¡Suscríbete al canal! Necesitamos botón, cordón, aguja, hilo y tela reciclada. Pues yo sé que siempre pasa que se nos queda el celular y ya le rayamos la pantalla, se nos cuarteó. Sí, es que con todo y el protector como que nos hace falta tener algo donde echarle una bolsa y que no se raye la pantalla como bien dices. Como decíamos el otro día con el banquito de honguito, hace falta más pachoncito el asunto. Así que lo que vamos a hacer es recortar las mangas, que en este caso pues nos ayuda mucho que ya tiene... Hacemos dos. ...como estas mangas me parece perfecto. Me parece perverso, Martín, sí. ¡Ay! Pero si no es viernes, Vivian. Ya, ya, como que me instalo en ese... En el mood perverso. En el mood perverso. Perverso. Y lo que vamos a hacer es coser por toda la parte de abajo, lo bueno es que aquí ya pues nos ahorraron la chamba y entonces no le tenemos que coser de los otros lados. Y lo volteamos para que no quede la costura por fuera, lo vamos a voltear y a coser se ha dicho. Si usted tiene máquina de coser, pues más rápido, ¿verdad? Nosotros aquí a la vieja usanza. Debe quedar un poquito, o sea, si hay que checar, porque varía, ahora sí que varía el grosor y el tamaño del celular. Les recuerdo que pueden ver pues todas las manualidades que hemos hecho a lo largo del programa en la página de TBC. Usted le da clic a la pestañita de videos y ahí salen nuestras fotos, le da clic ahí y ya. Se puede aventar cualquiera que se haya perdido. Es más, hasta la del felting de esta... De esta sudadera. Sudadera. Hicimos este... Pues en esta fue un sol, pero hacemos varios diseños con esa técnica que es como una especie de bordado. Muy fácil además, es de verdad nivel A de la manualidad. Nos vino a enseñar un niño de kinder. A. Oye, ya cada día somos más pros, ¿eh? Para coser. Esperamos que esté también en su casa. ¿No? Mientras juntamos y ahorramos todos nuestros domingos para tener nuestra máquina de coser. Ya sé, que a mí se me hace que voy a asaltar a mi mamá y le voy a sacar una que tiene ahí. ¿Sí? Ni la usa. Mira, si Juanita ya te odia porque de verdad entre que te vuelas el hilo de su sotehuela, de su... El mecate. El mecate de... Las pinzas. Ay, no, pero me quiere. Las pinzas. Hasta las flores de su... De la virgen, pero no, veas que bonita se ve la virgen. Ya le fui a poner un arreglo más bonito. Ya acabé. Oye, sí que eres un hacha. Te ponía tu mamá... A sus calcetines. A sus calcetines, sus parches, etcétera. Los de toda la familia me ponían. Órale, Martín, dale, ¿verdad? Y miren. Para que no digan que no te puedes casar. Ya estás listo. Se dobla, ya no se ve. Muy bien, Martín. El otro detallito. Es más, voy a sacar mi celular para ver de qué tamaño sería bueno. Entonces ya ahí... A ver, dale. Ahí entró. Ahí entró. Y luego lo que vamos a hacer es doblarle para poderle poner un botoncito, que por acá lo tenemos. Aparte me encanta porque el hilo se lo puse lo más largo que pude, porque eso de estar... Metiendo el hilo, la aguja es un batallar y más conmigo, que yo estoy... Es batallar, pero también es como terapéutico, ¿no? Que soy miope. Ahí vamos, ahí vamos, aquí solo tenemos un botón. También tenemos más botones, déjatelos. O si no, despelucamos nuestro arbolito. Nuestro arbolito. Si no, acá hay. Que por cierto... Acuérdate que... Mira, vamos a ponerle también cuantitas, a lo mejor para agregarle un detalle. Un detalle como... Si va a ser para una niña coqueta, pues ya. Es que los diamantitos, cositas, así que brillen. De hecho, al celular hay como algunas protectores también que los llenan. A mí me parece un exceso, pero hay a quien le gusta. Pueden llenarle de... Cada quien sus cubas. Tejuelas, etc. Cada quien sus cubas. Cada quien sus cubas, pues sí. Cierto, Martín. No, andas con que la cantina... Tú dices que yo ya estoy instalada en el viernes y tú entres la cantina y las cubas y yo qué sé. ¿Por qué? ¿De qué sé yo? Yo que... Hasta parece, pero no. Ya merito. Ya merengues. Ya merengues. Aquí está, ahí lo que haré. No sé cómo hacerlo. Si lo puedo... ¿Puedo meter mi celular de lado? Que también queda... ¿Y cerrarlo de lado? O si no, ponlo así. ¿Cómo te gusta más? De lado, ¿no? Lo recortamos. Porque aquí le queda como guango, ¿no? Claro. Muy bien, pues lo voy a meter de lado y después ya nada más recortamos. Es a menos que tuvieras uno de los tabiques. Es que tú ni los conociste, pero antes los celulares eran una cosa... Sí, el primer... ¿Qué tal? Era como un... El de la viborita, no voy a decir marcas, ¿verdad? Pero el de la viborita era... Era un ladrillo, literal. Un ladrillazo. ¿Y qué tal cuando se usaba el bífer? Como un evolucionado. Ah, sí, más con el pin y... Pic, pic, pic. ¿Qué tenías ahí? De verdad, es como ya de risa eso. Hay algunos médicos que todavía utilizan el pin. Órale. Órale. Órale, qué cosas. Qué modernos tus... Bueno, el pediatra. Tus médicos, ¿verdad? Tus médicos. Sí, todavía te hacen... Así de yo no les confiaría. Cálmate. Pues, ¿qué quieres? ¿Que te den su celular y le estés ahí mandando SMS o qué? No, porque... Tenemos guantes para niños también y les pintamos carita y eso y yo ya transformé y no es un portacelular. Ya hiciste dos. Hice dos en uno. Eso es lo bueno, que mejoras las ideas. Que una idea te da para otra, exacto. Pero vamos al paso a paso y regresamos a ver. Yo también voy a checar cómo está que quede mi celular. Vamos a ver el paso a paso y regresamos. Para el portacelular reciclado, toma la medida de tu celular y marca la tela para cortarla. Cose por todo el contorno, por el revés, dejando un lado sin coser para poder meter por ahí tu celular. Finalmente, cose un botón y pega un cordón para poder cerrarlo. Miren, ya está quedando. La verdad es que yo lo veo muy coqueto, pero lo bueno es que tenemos el mismo celular Vivian y yo. Exacto. A ver, nos quedan los dos. Te lo voy a pasar. Lo que vamos a hacer, yo aquí le corté pues como sobrecito y le hice un hoyo con las tijeras a la tela para que pues entrara el botón. Hasta de momento. Ahí está. Tipo monedero. Tipo monedero, ¿no? También. Está padre. Está coqueto. Entonces le voy a dar la última. La última y nos vamos. Y se me ocurre que también le podemos poner bies en toda la parte de arriba que le corté a la tela. Sí. Entonces digo, para que quede de lujo. Que quede bien chido. Pero hay todo menos botones aquí. Pero también le puedes poner como dices piedritas y cositas así como para darle... Para el detalle. Entonces... Realce. Mira. Ten, Vivian, tu regalo. Oh, a ver. Parece esta faldita, ¿no? ¿Le ponemos? Fue adrede, fue adrede. Está bien. Muy práctico, Martín, sí. Lo que sí es como para cuando te vas de viaje y lo quieres guardar y... O que no se moje, maltrate o se raye. Pues no está así como para traerlo en la bolsa y... Espera. Así vas a poder agarrar hasta bolsazos a los viejos que te digan cosas. No te va a preocupar que tu celular le pase algo. Exacto. Así que... Pues qué tal. Portacelular o portalentes o porta lo que ustedes quieran. Muy original, práctico y regalado. Así que seguimos con más y vamos a un corte y regresamos.